Cuando te miro solo veo el cisne blanco. Eres preciosa, temerosa, frágil, pero... ¿el cisne negro? Sé que puedo bailar el cisne negro. El reto llevará a Nina al borde de la esquizofrenia, pasando de ser una joven frágil y perfeccionista a una mujer capaz de cualquier cosa por interpretar un papel. Cisne Negro cuenta con cinco nominaciones a los Oscar, incluyendo el de Mejor Película, Mejor Director Darren Aronofsky y Mejor Actriz, Natalie Portman. La única persona que se interpone en tu camino eres tú misma. En los próximos 60 minutos tendrás que seguir el camino marcado. Es la prueba que Jigsaw ha preparado para el gurú de la autoayuda que trata a supervivientes de las víctimas de sus juegos. So 7 llega en 3D para que los seguidores de la saga, que dirigen esta ocasión Kevin Greuther, no se pierdan ningún detalle. Tres carreras en cinco semanas. Nadie lo ha conseguido desde hace 25 años. Es justo lo que estoy diciendo. Es muy cabezota. Eso es verdad. Penny Jennery confía ciegamente en su pura sangre secretariat para obtener la triple corona, y eso a pesar de que el cuidador del animal no comparta su entusiasmo. Secretariat de Randall Wallace está basada en hechos reales y cuenta con Diane Lane y John Malkovich en los papeles protagonistas. Están a punto de ver algo que no se había visto nunca. Un atropello mortal, un culpable que huye sin dejar rastro y un inocente que acaba en prisión víctima de una campaña mediática. Leonardo Sbaraglia, Federico Lupi y Bárbara Goenaga se ponen a las órdenes del debutante Miguel Coan en el thriller Sin Retorno. A mí me quedan una vida. ¿Vos sabes lo que busco? Llegan los turistas al parque Jellistón y el oso yogui, su inseparable Bubu agudizan el ingenio para hacerse con sus cestas de comida al tiempo que esquivan al agente Smith. Aunque este año puede ser el último si finalmente las autoridades locales venden el parque a empresas madereras. Eric Brevip lleva al cine las aventuras del oso yogui. ¡Gracias!